El gobierno de la gobernación señala que ha habido conversaciones ya con la CRE para tratar de solucionar este supuesto problema tarifario. Afirmó que no se puede castigar a la población con un tarifazo. La repentina alza de las tarifas de energía eléctrica preocupa a las autoridades de la gobernación que esperan que este problema se pueda solucionar. Y alarmados por esta situación que está sufriendo la ciudadanía. Ayer hablamos con el ministro de energía, el señor Rodrigo Guzmán, está poniendo sus buenos oficios inmediatamente para ver qué es lo que ha sucedido. Ayer tengo entendido que el ministro se ha reunido con la cooperativa, también nuestra secretaría de energía está trabajando y esperemos que entre hoy y mañana puedan darle una satisfacción a la ciudadanía ante esta situación que obviamente nos preocupa a todos. El secretario de gobierno de la gobernación asegura que no se puede castigar a la población con un tarifazo. No se puede castigar al pueblo por luchar, por conseguir un acto heroico democrático con un tarifazo. Esperemos que inmediatamente las autoridades nacionales, la cooperativa electrificación se pongan de acuerdo y repongan esta injusticia que se está haciendo contra los ciudadanos. El alza de las tarifas eléctricas ha generado un intenso movimiento vecinal que protesta por los elevados precios.